Como siempre le digo, la mejor opinión la tiene usted. Muchísimas gracias. No, gracias. Necesitamos revisar la currícula de educación porque ese tramo de los que hoy tienen 25 o 30 años fueron víctimas de la eliminación de algunas materias relacionadas con la construcción de ciudadanía. Y en las preparatorias, las construcciones, la eliminación, perdón, de las materias filosóficas o las materias humanistas, esto desde luego genera este tipo de apatía que puede ser sustituida por las redes sociales. Si las redes sociales sirven para evadir el alcoholímetro, por supuesto que sirven para enseñar, para educar y para transmitir información adecuada formativa. Gracias. 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 Gracias.